Cuatro soldados hace tres días y en las últimas horas otros dos soldados asesinados en el occidente de Colombia. Este último ataque ocurrió en Silvia, en el departamento del Cauca, en donde siguen muy fuertes combates con disidentes de las FARC, unas operaciones militares que asumió el propio comandante de las fuerzas militares. El general Erick Rodríguez es el comandante del comando del ejército allí en el occidente de Colombia. General Rodríguez, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial a usted y a toda su distinguida audiencia. Comandante del comando conjunto de suroccidente, no del comando de ejército. El comando de ejército es mi general Estina. Perdóneme, comandante del comando conjunto... Del comando conjunto de suroccidente, con responsabilidad en el Valle, Cauca y Nariño. Vale, comandante del comando del suroccidente. General Rodríguez, primero fueron los cuatro militares en ese hecho terrible, ellos narrando casi en vivo y en directo sus combates, su muerte, su asesinato. Y ahora estos dos soldados, unos en Argelia y estos en Silvia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, general, en el departamento del Cauca? Bueno, Néstor, en el departamento del Cauca, pues todos sabemos, existe la mayor cantidad de cultivos de coca que hay en todo el país. Y no de hoy, ni de esta semana, ni de este mes. Es el corazón del Estado Mayor Central, pero también del ELN y de la Segunda Marquetalia, que están acá en el departamento, pues para controlar la población y poder usufructar tanto los cultivos de coca como los beneficios de los cultivos de marihuana y la minería ilegal. El pasado 20 de marzo, el señor presidente suspendió el cese al fuego con el Estado Mayor Central e iniciamos nosotros una operación ofensiva llamada la Operación Mantos. En el marco de esta operación, pues tú referencias las noticias de lo sucedido el día 3 de mayo, en que perdimos cuatro de nuestros soldados, dos de mayo, y el día de ayer perdimos dos soldados nuestros en Silvia y los cuatro el 3 de mayo en el municipio de Argelia. Pero te quiero decir, estos eventos desafortunados no es el único producto de la Operación Mantos. Se desarrolla en el contexto de la Operación Mantos. Pero en los últimos mes y medio, el último mes y medio, desde el 20 de marzo que inició la operación, hemos tenido 32 sometidos a la justicia del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia. Les hemos quitado de las filas a 18 menores de edad combatientes que ellos antes habían secuestrado de sus hogares, los habían entrenado y los habían criminalizado, convirtiéndolos en guerrilleros de esas organizaciones criminales. Hemos realizado también 37 capturas a las dos estructuras, tanto del Estado Mayor como Segunda Marquetalia, muchas de ellas en combate. Y también hemos causado 18 bajas de bandidos que han caído batidos en combate. General, ¿por qué no llegó a tiempo el refuerzo para los hombres que estaban combatiendo el pasado viernes en el plateado? Los audios son absolutamente desgarradores de la forma en la que estaban pidiendo apoyo urgente porque los coparon unos integrantes de esas disidencias criminales que alcanzaban a hacer en algún momento cerca de 100 o 150 disidentes rodeando a apenas 15 soldados. ¿Por qué no fue posible llegar a tiempo para atender a los soldados y reforzar la seguridad y evitar que hubieran muerto los cuatro uniformados? Sí, señor. Este evento ya ha sido ampliamente explicado en todos los medios de comunicación nacional. Lanzamos una operación procurando, con el objetivo de ocupar la vereda de Bolivia y el área suroccidental del municipio de Argelia porque las FARC allí habían ocasionado el desplazamiento de más de 300 personas. Ese es un corredor de movilidad que ellos utilizan para desplazar sus estructuras hacia el Nariño y hacia el norte del municipio de Argelia. La operación fue lanzada con 72 hombres. Dentro del desarrollo de la operación, el primero, el día 2 de mayo, tuvieron un primer combate donde causaron tres bajas a la estructura de alias Chito del Estado Mayor Central de la Carlos Patiño y le recuperamos una menor. Se la quitamos de allá y lo sacamos con armamento. Al siguiente día, ese día, se pudieron extraer. El siguiente día, capturamos cinco más con armamento, esa unidad que estaba en la operación. Pero allí, las condiciones climáticas cambian. La vereda de Bolivia está ubicada a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, en la cordillera occidental. Hace que las condiciones de clima sean muy variables y restringen la operación aérea. Por esta razón, el día 3 de mayo no pudieron ser evacuados. Pues el 3 de mayo, a las 6 de la tarde, hubo un tiempo suficiente. La unidad difícilmente podía moverse del sector porque es un terreno muy escarpado. Entonces, lo que hicieron fue tomar una posición de seguridad, asegurar los secuestrados y el material incautado. A las 6 de la tarde, son objeto de un ataque. La unidad no se reúne como un todo. Son cosas de la táctica sobre el terreno. Ellos se dividen en destacamentos para organizar la seguridad. Un destacamento de 12 hombres tuvo que afrontar por un tiempo prolongado un ataque de más de 100 bandidos, pero en realidad pusieron bajo ataque toda la unidad. era una organización de más de 200 hombres de las estructuras de la Uriah Rondón, de la Carlos Benavides y de la Carlos Patiño. Perdón, de la Uriah Rondón, Franco Benavides y Carlos Patiño. Pero, general, ¿por qué se dio eso? ¿Sí es cierto que los refuerzos se demoraron en llegar? Pues, claro, y eso se ha explicado. Es cierto porque, como le estoy diciendo, Néstor, las condiciones climáticas se cerraron, imposibilitaron la operación aérea que pudiera llegarles. Sin embargo, las tropas fueron apoyadas por la artillería y de esta manera nuestros soldados pudieron reorganizar la unidad, replegarse, manteniendo su integridad porque estaban siendo apoyados por el fuego de la artillería. ¿Ya? No se ha dicho en medios, no lo podemos decir oficialmente, porque no pudimos consolidar objetivo ahí en ese momento, pero las estructuras que estuvieron ahí tuvieron más de 20 muertos y una cantidad superior de heridos, de los cuales tenemos referencia hacia qué poblados se los están llevando. ¿20 disidentes muertos? Néstor, le repito, no hubo consolidación del terreno porque no se pudo recoger muertos por inteligencia, por información de la población, por lo que escuchamos de sus comunicaciones y por lo que sabemos de información fragmentaria, esa es la cantidad que sumamos, pero no es un dato concluyente porque no tenemos los cuerpos. Entonces, para que usted se dé una imagen del impacto del evento, si bien nosotros subimos cuatro bajas, pues la peor parte del combate lo llevaron las estructuras para que no sea esa noticia derrotista para la población y que afecta la moral de la población. Nuestros hombres lo que hicieron fue un acto heroico, se mantuvieron con coraje. Resistieron durante horas. No, no, es que de eso no hay ninguna duda, general. Pero ¿pudo haber algún error táctico en el manejo de la situación por parte de la unidad o de la comandancia de esa unidad, teniendo en cuenta que cambió tan rápidamente el estado del tiempo y quedaron, según entiendo y me imagino la escena prácticamente encerrados? Néstor, ya visitamos Popayán, el comando específico del Cauca, se verificó todo el procedimiento, no hubo ningún error táctico, hubo una conducción acertada. La táctica militar y en el terreno no es una matemática, no es algo de suma y resta, es ciencia y es arte, porque hay una gran cantidad de factores que usted puede dominar en el terreno y otros que no domina, entre esos, el clima. Y cuando el clima es tan cambiante, cuando el clima es predecible y sabemos y vemos los pronósticos, pues limita las operaciones, hay cosas que no se hacen, pero el clima, usted, los pronósticos, lo que le da la tecnología, le pueden decir una cosa, para esta tarde va a llover, pero no hay 100% de probabilidad, de certeza en lo que sea clima, eso no es matemático, esa es la tarea de nosotros los soldados, esas son las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo, nos entrenamos por eso, para un trabajo duro, difícil y de muchos riesgos, y se practican y se tienen en cuenta en el planeamiento también, pues planes de contingencia para enfrentar estos riesgos o enfrentar esos factores variables del campo de combate, ¿cuál fue el plan de contingencia? No recibieron el apoyo aéreo, no pudimos extraerlos, pero al contrario, por otra parte, disparamos 57 granadas, ¿qué fue eso lo que tuvo el ataque de las estructuras? Le iba a preguntar de eso, si se confirman los 20 disidentes que usted nos está diciendo de las FARC, eso lo son en combates casi cuerpo a cuerpo, ¿ya no hay bombardeos? Néstor, los bombardeos están prohibidos, segundo, no se van a confirmar, muchos de esos cuerpos quedaron yaciendo allá, otros se los habrán llevado a las diferentes estructuras, no es algo que sucedió hoy, es lo que hemos visto durante toda esta guerra, en mis 36 años de servicio, lo veo constantemente, el efecto o el impacto de las operaciones sobre las guerrillas se conoce públicamente y se puede contabilizar una porción, porque una parte importante pues queda desconocida, la gente queda perdida, ya nace... General, ¿por qué me dice usted que los bombardeos están prohibidos? Yo lo que tenía entendido es que estaban prohibidos cuando había niños de por medio, pero son blancos militares que es posible atacar en teoría, según el derecho internacional humanitario, también con bombardeos. Néstor, le aclaro, los bombardeos están prohibidos cuando se sabe que hay menores de edad en las estructuras. Y aquí hay menores de edad, no. A ver, le explico, a ver, le explico, no están prohibidos, hay una orden del gobierno nacional en que no se utiliza esa herramienta que son los bombardeos o la capacidad del poder aéreo sobre las estructuras. En prevención de no afectar menores de edad. Y en la operación no hubo bombardeos. Ya. Lo que utilizamos fue nuestra artillería pues para apoyar las tropas en terreno. Sí. General... La razón, María Camila, para dejar el tema claro, es que usted me dijo los bombardeos están prohibidos. Aquí no hay bombardeos en este tema de los combates con los disidentes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, General Rodríguez? Porque no tenemos certeza de si hay menores en las filas de la guerrilla o no hay menores en las filas de la guerrilla. Entonces, no se hace el requerimiento. Para pedir un bombardeo hay que hacer un procedimiento, seguir un protocolo, dependiendo del tipo de bombardeo, tiene unos niveles de aprobación y siempre el bombardeo se hace sobre objetivos planeados. En primera instancia, este no fue un objetivo planeado. Fue una... un evento que sucedió después de cumplido la... el objetivo que se había planeado y para el cual no se requería bombardeo. Sí. General Rodríguez, hay una denuncia a propósito de la muerte de estos cuatro soldados de la disidencia de las FARC acusando al ejército de negar las cifras de dejar incluso cuatro soldados del ejército muertos por disidencia. La disidencia de la FARC tiene narcotraficantes y niños reclutados. Sí, general, pero la disidencia dice que ustedes acomodan las cifras, suben y bajan cifras dependiendo la conveniencia. ¿Es cierto que ustedes dejaron tirados los cuerpos de los cuatro militares? Bueno, me presenta dos temas. Primero, las fuerzas militares somos una institución del Estado sometidas a revisión y con transparencia en el sentido de que todo lo que hacemos es contabilizado. De manera que ahí no hay mentira en las cifras de las afectaciones que hacemos. Cuando te hablo de los muertos y los heridos de la guerrilla, por eso empiezo diciendo que tenemos información fragmentaria que no podemos hablar con seguridad sobre las cantidades, pero la información fragmentaria nos indican un impacto aproximado del combate. ¿Ves? Veo, sí, señor. Es el general... Camila, y la segunda pregunta ¿cuál era? Don General le preguntaba sobre los cuerpos, la acusación de la disidencia de que dejaron tirados los cuerpos de los cuatro soldados. A ver, 72 hombres en un filo que se llama El Pilón en la vereda de Bolivia son atacados por más de 200 integrantes de diferentes comisiones. Además de eso, recibieron una cantidad, una andanada de artefactos explosivos que fueron lanzados sobre ellos. 72 hombres soportando este hecho. De esos artefactos explosivos ya se han difundido imágenes de cómo quedó el caserío del Pilón que queda ahí en las inmediaciones donde fue el combate totalmente incinerado de las casas reducidas a cenizas por las bombas incendiarias que lanzó las FARC. El comandante al tener sus tres primeros muertos y ante esta situación en que no puede avanzar, no tiene apoyo aéreo, pero tiene el apoyo de artillería, lo que tiene que hacer es buscar una condición para proteger la integridad de sus hombres y poder seguir combatiendo. Y en medio de esa presión en un acto que empezó a las seis de la tarde y terminó aproximadamente a las doce de la noche empieza a replegar a su unidad de manera organizada, replegarlos a todos, sacando los heridos, sacando los cuerpos de sus muertos y además llevando consigo a cinco guerrilleros que ya habían sido capturados. Te estoy poniendo el ambiente para que imagine la situación. En medio de eso, en medio de la noche, en total oscuridad, en un terreno que es escarpado, abrupto, el comandante por presión del enemigo y para proteger la vida de sus hombres y de sus hombres heridos aún y de estos capturados, pues tiene que tomar la decisión de tomar los cuerpos de sus hombres muertos y esconderlos con el objetivo de poder ubicarse en un sitio que le garantice mayor seguridad. Esto fue lo que hizo. Al hacerlo, pues al amanecer los cuerpos estaban en el sector en el terreno cercano donde fue el combate pero no en el sitio del combate. Ahí tuvieron oportunidad los bandidos de la FARC de encontrar los cuerpos. Los cuerpos estuvieron ahí por varias horas. Trataron de montar de montar un show diciendo que los iban a entregar que hicieron una comisión humanitaria totalmente falso. Lo que hicieron fue arrastrar a los cuerpos de nuestros hombres, les robaron sus billeteras, sus relojes, sus elementos personales, fotografiarlos, profanar sus cuerpos y quedaron ahí. Horas más tarde nosotros recuperamos los cuerpos y a la una de la mañana, no, una de la mañana no, al día siguiente ya teníamos la unidad completa y los cuerpos en el cantón militar de Popayán. General Rodríguez, esa orden que dio Alias Dumar allá en Angélica, Cauca, la orden de decapitar soldados, ¿es una orden general de la disidencia de proceder de esa forma cuando caigan en sus manos soldados vivos? Bueno, la única información que tenemos es el audio que ustedes escucharon, los contextualizo nuevamente, el bandido está atrás de todos sus hombres, envió más de 200 bandidos, tres horas de lanzamiento explosivo sobre los soldados y él en ese momento pensó que iba a poder copar la unidad. con la mentalidad natural de este bandido terrorista alias Chito alias Dumar es Chito eso, Chito que es el que dice vamos a mochar cabezas. Sí, 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 para que ustedes comprendan la psique, la psicología de un criminal de estos. Cuando sintió que iba a poder concretar su objetivo pues desde bien atrás le dice a sus hombres por radio hay que quitar las cabezas, tómele fotos a los cuerpos de los muertos queme todo eso porque pensó que iba a poder hacerlo. Pero aquí está la dimensión de lo que sucedió realmente. Sí, tuvimos cuatro hombres caídos en combate. Enfrentaron una situación de una fuerza mucho más grande. Realmente esa fuerza se llevó unas afectaciones superiores, no pudieron tomar prisioneros y en este momento están lidiando con más de 30 heridos que los tienen en San Juan de Cucho, en San Juan de Guaduas. No tengo conocimiento si algunos los han sacado hasta Argelia o ya los habrán podido sacar a otros sitios. Además de la cantidad de muertos que tuvieron. La defensa que hizo el capitán que hicieron los comandantes fue un trabajo muy heroico, profesional, igual nuestros soldados y la estructura pues tuvo que replegarse al final por la artillería porque el segundo día antes de la extracción no volvió a haber ningún ataque y la posición en que estaban nuestros hombres no era para seguir la operación sino para replegarse inmediatamente. Entiendo. Es el general Erick Rodríguez desde el comando en el suroccidente de Colombia, comando conjunto número dos con la narración sobre los horrores de la guerra. General, para usted, para sus hombres, un segundo para hablarles, para contarles de nuestro respeto, de nuestro reconocimiento, de nuestro agradecimiento por lo que están haciendo en este momento de guerra abierta allí en el departamento del Cauca. Un saludo y un abrazo, general. Néstor, si me permite, pues enviar un mensaje a todos los caucanos reafirmar el compromiso de todos los soldados del Ejército Nacional por el departamento y las operaciones van a continuar. Vale. Entiendo el mensaje. Gracias, general Rodríguez. Un saludo. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Este es el desenlace de los combates